Top 6 Ariana Grande le responde a su doble Paige Neiman Mis amigas, mis amigos Ella es una marca en sí misma Todas las adolescentes se mueren hasta por su coleta Eso es la carta de presentación de Ariana Grande Ella es la diva del pop americano actual Cada tema y cada movimiento que sale de ella Se convierte en tendencia y en noticia Por lo mismo, la artista tiene muchas imitadoras Pero una de ellas se ha vuelto noticia Se trata de Paige Neiman Que es una adolescente de 15 años Que además tiene unos rasgos faciales muy parecidos a los de Ariana Grande De hecho, en sus declaraciones a la prensa La joven Paige Neiman ha afirmado Que sus amigos se lo dicen desde que era muy pequeña Y tanto fue así que comenzó a ponerse el maquillaje de la cantante Y de hecho, lo consiguió calcar El parecido resultó tan extraordinario Que su número de seguidores en Instagram aumentó Aunque ya antes de hacerse más famosa Superaba los 10 mil Pero ahora ya se cuentan por millones Al aparecer la plataforma de TikTok Los videos cortos llegaron a nuestra vida hace poco más de un año Y la generación que más la consume Es precisamente a la que pertenece Neiman Con lo que todo parece cobrar sentido La adolescente usa esta aplicación para grabarse imitando videos de Ariana Grande Y por eso, la expectación sobre cuándo diría algo la cantante iba en aumento Pero ya esa espera terminó Ariana Grande contestó a una de las stories subidas por su fiel imitadora Aunque la verdad es que lo hizo en un tono bastante gracioso Por los emoticones que puso la autora del video Y aunque aseguró que no tienen nada que ver en la canción Y hasta se preguntó por qué estaban ahí entonces Pero el hecho de que Ariana Grande le haya contestado a Neiman Solo ha logrado aumentar su número de seguidores Mientras que la cantante original subía fotos de sus últimas andanzas Para dejar bien claro al público Quién es la auténtica e irreemplazable La verdad que Ariana Grande es adorable hasta cuando se enfada Y bien, ¿tú qué le dirías si encontraras a alguien que fuera prácticamente tu doble? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a Top 6 También te recomiendo visitar mi otro canal que se llama Breves del Espectáculo Donde te platico lo más interesante que sucede en el espectáculo latino Deseo que te guste y te suscribas Yo soy Mab, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6 Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!